Mi nombre es Rafael Segura, yo soy parte del Departamento de Desarrollo Organizacional aquí en Grupo Calimax. Ya voy a cumplir tres años aquí en la empresa y estoy muy feliz y orgulloso de pertenecer a un equipo donde realmente se vive la diversidad y la inclusión. Yo siempre me he sentido respetado, valorado y sobre todo empujado a ser quien realmente soy. Creo que es muy importante que en todas las organizaciones, desde los líderes y todos en general, sepamos que es importante y es súper esencial siempre respetar a las personas independientemente de su género u orientación, preferencias o cualquier otra. En este el orgullo quiero reconocer a mis compañeros y el ambiente que existe aquí, que siempre me han respetado, que siempre sigo una cultura de diversidad e inclusión. Y sobre todo como parte del equipo de RH es lo que buscamos, el brindar a la gente seguridad para que no sienta miedo de ser quien realmente es, de vivir y pensar como realmente siente y piensa. Muchísimas gracias a Grupo Calimax por darnos la oportunidad y el valor que merecemos. Felicidades en este el orgullo a toda la comunidad y a todas las personas que están felices y honrosas de ser quien son. Gracias por ver el video.